Carlos está preocupado, necesita hablar inglés con urgencia, está consciente que sigue perdiendo oportunidades para su éxito personal. Carlos es víctima del tiempo, tiene problemas con el tráfico que afectan su puntualidad y productividad. Sus actividades diarias no le permiten tomar sus clases de manera presencial ni acomodarse a los horarios rígidos. Necesita una solución práctica, pues no dispone de mucho tiempo ni dinero. Carlos, no busques más. Private Teacher en su versión Premium Online tiene la solución ideal y definitiva para ti. Podrás desarrollar tu curso en la comodidad de tu hogar, oficina o donde mejor te acomode. Y organizar tus horarios y ritmo de avance según tu necesidad y metas. Y acceder a nuestra avanzada plataforma online y sus 20 herramientas de aprendizaje y práctica. Las 24 horas del día. A diferencia de otros centros de idiomas y sistemas de enseñanza en los que necesitas invertir 3 años de tu tiempo y no cumplen tus expectativas, Private Teacher te garantiza un verdadero aprendizaje en tan solo 10 meses. Private Teacher English Curves es un programa de entrenamiento instruccional asistido, compuesto por 3 libros electrónicos audiovisuales para los niveles básico, intermedio y avanzado, al cual se suman los servicios de soporte y enseñanza en vivo, como son las clases virtuales, preguntas en línea y evaluaciones, entre otras herramientas de su plataforma de aprendizaje online. Carlos está contento, ahora puede elegir cuándo y dónde estudiar gracias a la flexibilidad de nuestro revolucionario método de enseñanza, con el que reproducimos de forma progresiva el mismo proceso natural o materno con el que aprendimos nuestro idioma natal, y en tan solo 10 meses estará hablando inglés. Milk, milk. Tú también has como Carlos, decide ya por Private Teacher International, la solución definitiva para dominar el idioma inglés.